Somos cuatro mujeres, una viuda, una mamá de casa desesperada, insoportable y una regia. Te mueres mucho, mucho, mucho más joven. O sea, te puede morir y es como una mamá sola. ¡Y una abuela también hay! ¿Lo que deberías hacer para empezar el día? No. ¿Sí? No. Es el dancing matutino. Es tradición, es tradición. Pablo. ¡Pablo! ¡Pablo! Tenemos que hacer algo. Hagamos un viaje juntas. Lo pasábamos tan bien en Pacasmayo. ¡Ay, Pacasmayo! Vámonos, por favor. Vámonos, por favor, por favor, vámonos. Chicas, hacer un viaje lindo, lindo. No pensará llevar la urna, ¿no? Me hago pipí. ¿Habrá un bañito cerca? ¡Ay, me tronché, me tronché, me tronché! Ay, Daniela, tú puto, por el amor de Dios, llegando a Lima, te vienes a que llegaste conmigo. Paciencia y bueno. ¿Se puede saber en qué clase de bordel compras tu ropa? Salud, porque tenemos derecho a alargarnos un rato. Esto es todo por todo el mundo. Por tu marido, por tus hijos, por las amigas. ¿Cuándo es la última vez que has hecho algo por ti? ¿Cuándo? ¿Cuándo? 50 soles, ¿a qué no la vuelves a meter el flaquito? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Su carácter competitivo a ese me da miedo. No sé si le va a pegar o se lo va a chapar. Suban, 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 por favor, ¿ya? ¿Qué sube tú? ¿Qué quieres que vaya? Bájame, pí, bájame. A ver si puede bajarme. A ver, a ver. Bienvenida, chicas. Yo me voy a retirar. Nos vemos más tardecito. ¿Se va a tirar? Retirar. Se va. Ah. Está buena la peluca, ¿ah? Pone. ¿Sí o no? Soltera, casada, viuda, divorciada, con hijos, con hijos, con hijos, me quiero morir. Salud, porque estamos vivas. Echas mierda, pero vivas.